¿Qué tal, queridos amigos? Un abrazo virtual para todos ustedes, el Pastor Quillono, para dialogar acerca del poder de la oración. Especialmente en estas épocas decembrinas donde festejamos importantes acontecimientos de la humanidad, como es el nacimiento de Jesús. Debemos recordar que en esta vida todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo para alegrarnos y tiempo para entristecernos, tiempo para llorar y tiempo para reír. Todo tiene su tiempo y los tiempos de Dios llegan también para nosotros, como aquella primera Navidad. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y es que la meta principal de la vida es sintonizar nuestro tiempo con los tiempos de Dios. Y por ello, la oración cobra un valor invaluable, maravilloso. Cuando nosotros oramos, nos ponemos en sintonía con los planes de Dios. Y esta noche vamos a escuchar el testimonio de una joven que se esforzó por sintonizar en oración su tiempo con el tiempo de Dios. Pacientemente esperó en el Señor en oración. Y veremos la gloria de Dios, el Dios de lo imposible, pero también el Dios de infinita misericordia por nosotros. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. No sé cuántos de ustedes han tenido un carro fuera de la vida. No sé cuántos de ustedes han tenido un tiempo, pero es imposible manejarlo. En algún momento se te apaga, tiembla todo el carro, echa mucho humo. Es terrible. Está fuera de tiempo. Necesita una gran afinación. Imagínate una orquesta que está desafinada. Qué horrible. No atrae para nada. No es placentero. Es una tortura. Ahora imagínate nuestra vida. Si está desafinada, entonces no producirá el efecto que Dios quiere que tenga nuestra vida. Por eso es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios y esperar en Él en oración, perseverando. Y esta noche vamos a platicar con Gabriela Farelos, quien amablemente ha venido acá a dar su testimonio y glorificar a Dios delante de ustedes. Gabi, gracias. Gracias, Pastor, por la invitación. Creo que es un privilegio para mí poder contar un poquito de las bendiciones que Dios ha derramado sobre mi vida. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes y poder compartir el amor de Dios. Cuéntanos algo de ti, Gabi, para que nuestros queridos amigos, más allá de la pantalla, puedan familiarizarse contigo. Claro que sí, Pastor. Pues mi nombre es Gabriela Farelos López. Soy del bello estado de Chiapas, de un lugar que se llama Ocosococla, o conocido como Coita. Estudié en la Universidad de Linda Vista, Campus Tuxtla, la carrera de contaduría pública. Y actualmente me encuentro estudiando aquí en Montemorelos, la maestría en finanzas, y apoyando en el centro de información de aquí de la universidad. Maravilloso. Y dime, ¿tú naciste en el seno de una familia cristiana donde aprendiste a orar, o tú aprendiste de otra forma a orar? No. Afortunadamente, mis papás se convirtieron antes de que yo naciera, así que tuve la oportunidad de crecer en un ambiente adventista, cristiano, en donde me enseñaron a conocer a Dios. Y también algo muy importante fue el enseñarme la oración. ¿Y qué ha llegado a ser la oración para ti ahora? Bueno, creo que la oración para mí es un momento muy especial en donde yo puedo conectarme con Dios. Anteriormente yo me preguntaba cómo muchas personas podían tardar más de cinco minutos orando. Y yo decía, ¿cómo puedo lograr yo llegar a orar un poco más, a tener una relación más con Dios? Sin embargo, estuve estudiando y hubo un momento en mi vida en donde yo comencé a armar un cuaderno. Ese cuaderno lo dividí en cinco secciones. La primera sección la dividí en agradecimientos y yo escribo todos mis agradecimientos en esa sección. La segunda sección la llamé batallas, que son mis desafíos o los problemas que yo tengo. La tercera sección le puse familias y es donde anoto todas las peticiones sobre mi familia, los agradecimientos también de la familia. En la cuarta sección anoté la parte de salvación. En esa lista, bueno, en ese apartado tengo una lista de personas que quisiera que en algún momento estuvieran dentro de la iglesia, tanto conocidos, amigos, familiares. Y en la última sección es de peticiones. En esa sección, pues, pongo todas las peticiones de muchas personas, tanto conocidos, amigos, que piden que oremos por ellos. Y de esa manera, pues, obviamente, pues, yo siento que es el momento en donde yo puedo platicar más con Dios. Sin duda alguna. Dime, ¿cómo se te ocurrió dividir todos, todas estas, digamos, pedidos o agradecimientos a Dios, clasificarlo y llevar un diario, reflexionar en ellas, agradecer a Dios por tantas bendiciones? Qué bonito sería que al finalizar este año pudiéramos recordar, como dice el Salmo 103, todos los beneficios que hemos recibido de Dios, ¿no es cierto? Y entonces, al iniciar el otro año, pudiéramos ver todos los desafíos que tenemos, como tú lo pones allí, ¿verdad? Qué bonito. ¿Cómo surgió esta idea? Cuéntanos. Bueno, una de las ocasiones en las que yo estaba pasando un momento difícil, yo me puse a buscar en internet cómo poder comunicarme mejor con Dios. Y dentro de ellas me encontré estas ideas. Vi un video de una joven que llevaba este diario, como este diario. Entonces, yo dije, yo también quiero tener una intimidad más con Dios. Y voy a hacer este cuaderno. Entonces, me compré un cuaderno y empecé a dividirlas. Y dije, ¿cuáles son las partes más importantes para mí? Entonces, las dividí en esas cinco secciones que considero para mí importantes para mi vida. Perfecto. Y te ha funcionado. Claro que sí. Tengo entendido. Cuéntanos alguna historia de oración que evidencia que Dios va dirigiendo tu vida. Estás en sintonía, afinada, en armonía con la voluntad de Dios a través de la oración, ¿no? Claro. Creo que la oración ha llegado a ser muy importante en mi vida, ya que Dios ha obrado a través de ella en mi vida. Una de las experiencias más recientes que tengo fue el hecho de yo estar aquí en la Universidad de Montemorelos. Anteriormente, yo anhelaba estar aquí en la Universidad de Montemorelos. Cuando yo termino la universidad allá en Tuxla, en el campus Tuxla de Linda Vista, era el año 2018. Cuando yo termino la universidad, pues yo quería venirme para seguir estudiando aquí en Montemorelos. Pero me acerqué a mi capellán, en aquel entonces era el pastor Daniel Coyí, y le comenté de algunos proyectos que yo tenía. Y me dijo, Gaby, tú te tienes que preparar. Y me gustaría que te fueras a Montemorelos. Y yo le dije, sí, mi sueño es irme a Montemorelos. Y él me dijo, vamos a hablar con algunas personas para ver que te apoyen y a ver qué forma tienes tú para irte a estudiar. Entonces, buscamos en ese tiempo, cuando yo salí, buscamos la manera, pero tuvimos muchas trabas, muchas trabas. Y no tuve la oportunidad de venirme a Montemorelos. Entonces, me olvidé de ese sueño de venirme a Montemorelos. Y comencé a trabajar allá en Tuxla. Yo, en el transcurso de la carrera, estuve trabajando medio tiempo y en la tarde estudiaba. Así que continué trabajando en el despacho donde yo estaba trabajando. Pero surgió algo. Pasaron como dos, tres meses después de graduar y me piden que yo trabaje en sábado. Entonces, yo dije, señor, ¿qué tengo que hacer? O sea, no puedo trabajar en sábado. Yo les propuse trabajar el domingo para que me dieran libre el sábado, pero tampoco se pudo. Así que me dijeron, pues, entonces, si no trabajas con nosotros, vas a tener que dejar el trabajo. Me quedé sin trabajo. Entonces, yo en ese entonces me sentía muy desesperada. Y decía, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Me veía a otros compañeros, veía a otros compañeros y ya tenían trabajo. Y llegó un momento en donde yo me puse ansiosa. Me puse muy ansiosa. Y dije, señor, ¿qué va a pasar con mi vida? Yo quiero hacer algo para ti, pero no sé, no sé cómo voy a hacerlo. Posteriormente, me regresé a mi casa y cuando estuve en mi casa, yo le dije a mis papás, yo quiero hacer algo. No me siento tranquila estando aquí en la casa. Quiero trabajar, pero aún no he encontrado. Entonces, mi papá me dijo, vamos a orar, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios. Oramos y poco después, un compañero de la universidad me dice, aquí donde yo estoy trabajando, la contadora está buscando a alguien que la ayude en una auditoría. Si quieres, puedes venir. Voy con ella y al parecer todo se estaba poniendo mejor. Pero posteriormente viene la pandemia en marzo. Viene la pandemia y empezamos ahí en el despacho, se empezó a ver disminuciones. Los clientes comenzaron a tener dificultades para pagar. Y en el mes de mayo, la contadora con la que yo estaba trabajando me dice, Gaby, lo siento mucho, pero voy a tener que suspenderte. Y yo posteriormente te voy a decir cuándo vas a regresar. Y nuevamente me volví a quedar sin trabajo. Entonces, eso fue en el mes de mayo. Me fui a mi casa como dos meses. Y ese transcurso en el que estuve en mi casa, creo que fue un momento en donde Dios me enseñó algunas cosas importantes. Porque yo estaba muy impaciente, muy impaciente. Yo quería hacer algo, pues estaba acostumbrada a estar trabajando y me sentí incómoda al estar en mi casa. Entonces, yo le pedí a mis papás que me apoyaran en oración. Y de igual manera, hermanos de la iglesia se unieron conmigo para orar. Y todos los sábados yo hacía un ayuno y oración. Hacía ayuno y oración. Entonces, yo le pedí al Señor el día de mi cumpleaños. Yo cumplo años el 26 de julio. Y justamente ese día me hicieron una comida. Pero ese día en la noche, cuando ya me iba a acostar, yo me puse a llorar. Porque sentía que no estaba avanzando. Entonces, yo le puse a decir, le puse a reclamar a Dios. Me puse a reclamar a Dios y decirle, Señor, siento que no estoy logrando lo que tú quieres para mí. No sé si tú tienes realmente un propósito para mi vida. Y empecé a decirle a Dios que no me sentía bien en ese momento. Y que quería saber si Él tenía un propósito para mi vida. Cuando yo le comienzo a decir eso, me acuerdo de la historia de Gedeón. Que él pide una señal para saber el propósito de Dios para su vida. Entonces, yo dije, yo también, Señor, perdóname si no estoy haciendo lo correcto. Pero yo también quiero ver, si tú realmente existes, si tienes un plan para mí, quiero verlo. Algo curioso también, antes de comentar lo que voy a decir, es que yo tenía planes de irme a Tijuana. Porque ya no encontraba solución y dije, me voy a ir a Tijuana. Mi hermana está allá en Tijuana. Y entonces, dije, me voy a ir a trabajar allá a Tijuana. Antes de yo decirle esto a Dios. Entonces, ya tenía planes para irme a Tijuana. Y el día de mi cumpleaños, le digo a Dios, Señor, enséñame. O ayúdame a saber cuáles son los planes que tú tienes para mí. Anteriormente, yo había querido comunicarme con el capellán de la universidad, que es el pastor Daniel Coyí. Y no había podido, le había mandado mensajes y no me contestaba. Posteriormente, le digo al Señor, Señor, yo quiero que el pastor me mande un mensaje. Y si él me manda un mensaje, yo voy a saber que tú tienes un plan para mí. Y voy a esperar pacientemente. Me dormí. No supe a qué horas me dormí, pero quedé dormida. Hablando con Dios. Y al otro día me levanté con esa esperanza de esperar una respuesta de Dios. Pero no fue así. Y yo dije, ese día no pasó nada. Pasó otro día y nada. Fuimos a la casa de mi abuela. Recuerdo que era un día jueves. Y ese día en la tarde que fuimos a visitar, me empezaron a llegar mensajes. Yo estaba con mi mamá y con una tía. Y justamente dentro de la lista de los mensajes que me entraron, estaba el mensaje del pastor Coyí. Que decía, hola hija, ¿cómo estás? Tengo buenas noticias. Cuando yo vi su mensaje, la verdad es que se me hizo un nudo en la garganta. Y decir, Señor, has escuchado mi oración. Y me has contestado. Justamente como yo se lo pedí. No en el tiempo que yo quería, pero en el tiempo de Dios. Y creo que ahí me doy cuenta de cómo Dios actúa en nuestras vidas. No en nuestros tiempos. Dios sabe el momento y el tiempo perfecto. No antes ni después. En el tiempo de Dios. Amén, amén. Gracias, Gaby. Qué historia. Amigos y amigas, Dios tiene su tiempo y necesitamos aprender a usar el tiempo para escuchar los planes de Dios y ponernos en armonía con ellos. De esa manera, nuestra vida será el simple desenvolvimiento de su voluntad. Y nada nos será imposible porque Dios es el Dios de lo imposible. En este programa acostumbramos a orar. Y voy a pedirles que envíen sus pedidos de oración al programa y también sus agradecimientos. Y estaremos orando por ellos. Día cada día estaremos poniendo en oración sus pedidos. Hay un grupo de lindas mujeres que se dedican gustosamente a orar por esos pedidos de oración. Y ninguno de ellos dejamos sin atender. Así que envía tus pedidos, envía tus agradecimientos y nosotros estaremos orando por ellos. Esto es dentro del aire y afuera del aire del programa. Así que envía esos pedidos y unámonos. Formemos una red de personas que oran los unos por los otros. Gaby, esta historia es sumamente significativa porque es un diálogo con Dios. Dios te responde en cosas que a lo mejor los demás piensan que es mera casualidad. Pero para ti no fueron casualidades porque tú habías orado, tu familia había orado, sin duda tus padres estaban orando por ti y tú eras receptiva a la voz del Espíritu de Dios. Por eso te sintonizaste con ese plan, aunque, digamos, también lloraste. Porque los tiempos de Dios son siempre mejores que los nuestros, ¿no es cierto? Así es. Y cuando llegas aquí a Montemorelos, Dios sigue obrando. Sin duda alguna. Dios sigue obrando en mi vida. Llego a Montemorelos y yo no me esperaba nada más. Dije, acepté venir, acepté el desafío, pero no me esperaba, ni me imaginaba lo que venía. Llego a la universidad y me dicen, como llegué en temporada de pandemia, me dicen, te vas a aislar unos días. Entonces estuve aislada unos días. Fue también un proceso en donde me ayudó a poder conectarme más con Dios. Y salgo y me dan la oportunidad de elaborar en el centro de información de aquí de la universidad, como becaria. Tenía una beca del 100%. Cuando yo me vengo, la maestra Jacqueline, que es la que es, con la que yo estoy elaborando, me dice, Gaby, tú no te tienes que preocupar por la alimentación, por el hospedaje, porque te vas a quedar conmigo, así que no tienes nada que pagar. A partir de ahí yo empecé a ver las maravillas de Dios. Sin embargo, pasó el tiempo, las clases iban a ser virtuales por la situación que estábamos pasando. La computadora que yo traje se me descompuso. Yo dije, Señor, ¿cómo le voy a hacer? El Señor en su momento obró, tuve una computadora, pasó el tiempo. Y estuve teniendo muchas dificultades, pero Dios iba obrando en su momento. Para mí algo muy difícil era la parte económica. La parte económica, porque de alguna manera estaba acostumbrada a tener un ingreso. Cuando yo estudiaba en la licenciatura, trabajaba y me apoyaba y tenía un ingreso. Y ahora estaba el 100% en el trabajo, la escuela, y pues no recibía un pago como tal, sino, sí lo recibía, pero a través de la enseñanza, ¿no? Entonces, yo tenía que buscar... Entradas extras. Entradas extras. Para vivir, ¿no? Exacto. Entonces, pero Dios siempre estuvo atento a mis necesidades. Una de las chicas con las que yo laboraba ahí en la oficina, me dijo un día, ¿sabes qué? Mis abuelos te mandaron algo. Y me entregó un sobre en donde traía dinero. Y yo dije, Señor, justamente en esa semana yo estaba pasando un momento difícil económicamente y el Señor me envió, proveyó. Posteriormente, así cada 15 días, los abuelos de esta joven, que es Claudia, me estuvieron apoyando. Y Dios estuvo obrando en mi vida durante varios meses. En el mes de agosto de este año, mi familia se enfermó. Mi familia se enfermó. Gracias a Dios no les había tocado hasta ese momento enfermarse con lo de COVID. Sin embargo, en agosto ellos se empezaron a enfermar y cayeron varias, varias personas de la familia y en especial mis abuelos. Desafortunadamente, mi abuelo falleció el 7 de agosto. Yo me encontraba aquí, en Montemorelos. Y creo que no es fácil estar lejos de la familia en momentos como estos. Yo anhelaba estar con mi familia y apoyar y por lo menos despedirme. Pero no tuve la oportunidad y yo se lo conté a Dios, decirme, Señor, me siento triste, yo quisiera estar allá. Yo vivo con una amiga fuera de la universidad y ella pues estaba viendo mi situación. Ella había hecho planes ya de viajar a su casa, ella también es de Chiapas. Ella viajaría el 12 de agosto. Y me dice, Gaby, te tengo una buena noticia. Y yo dije, ¿qué noticia buena puede haber en estos momentos? Sin embargo, Dios estaba obrando. Utiliza personas para que puedan ayudarnos también a nosotros. Y la familia de ella me ayudó para que yo pudiera viajar a mi casa. Me dijo, ¿sabes qué? Mis papás ahorita te están comprando tus boletos para que tú puedas ir a tu casa el otro fin de semana. No ahorita, pero vas a poder viajar a tu casa un fin de semana y poder estar con tu familia. Yo no lo podía creer. Y yo dije, gracias Dios por tus bendiciones, porque tú eres bueno conmigo. Y me dice, pero ¿sabes qué? Hay otra cosa más. Hay una noticia también que te va a agradar. Y yo le digo, ¿qué otra noticia puedo esperar? Y me dice, yo estaba en ese momento también preocupada porque no tenía para pagar la matrícula. Era agosto y cada agosto tenemos que pagar la matrícula. Y yo le digo, ¿qué otra noticia? Y me dice, mi tío te va a pagar tu matrícula. Y yo no lo podía creer. Y yo dije, Dios mío, gracias. Porque estaba en ese momento, a pesar de que estaba triste y a pesar de que me sentía sola, tal vez en su momento, pues podía ver las bondades de Dios en mi vida. Y de esa manera yo me puedo dar cuenta cómo es que Dios siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Amén. Alguien ha dicho que esta universidad es un escenario de milagros. Y lo estamos mirando, lo estamos escuchando y nos sentimos felices y glorificamos a Dios por ese testimonio del Dios, nuestro Padre, que provee para nuestras necesidades. De esa manera podemos confiar también nosotros. A través de la oración nosotros podemos encontrar la fuerza, porque nos respaldamos con la fuerza omnipotente de Dios, quien no sabe fallar y es fiel a nosotros. Pero hay que sintonizar nuestra vida con la voluntad de Dios. Hay que meditar, reflexionar en sus promesas, en sus mandatos y poner, entregar nuestra vida en sus manos para que el obre lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Así que mientras escuchamos un instrumental que nos habla de la roca donde podemos acudir en procura de ayuda, de fortaleza y también de fundamento sólido en la vida, envía tus pedidos y agradecimientos al programa que estarán pasando esos pedidos y agradecimiento en la pantalla a fin de que todos podamos orar por ello. Fíjate muy bien, envía los pedidos de oración mientras Dios te bendiga, tú también te conviertes en un instrumento de su amor en el mundo, de tal forma que conformamos el círculo de beneficencia que viene de Dios. Escuchemos. Fíjate. 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 deseo hacerlo. Oremos por la familia para que Dios pueda confortarles en estos momentos difíciles. Juan Ruiz nos ha pedido que oremos por la nieta de su hermana. Es una recién nacida que nació con una malformación de los riñones y van a hacerle una operación muy delicada. Mantengámonos en oración. Mientras están pasando en pantalla tus pedidos de oración y agradecimiento, nos vamos a unir contigo y no lo vamos a dejar. Nombre por nombre estaremos orando. Y voy a pedirle a Gaby, por favor, que tengas la bondad de orar por estos pedidos de oración que tenemos, por estos agradecimientos que nuestros queridos amigos y amigas han enviado al programa y que Dios pueda resolverlo de acuerdo a su buena voluntad agradable y perfecta. Vamos a orar. Inclinemos el rostro para orar. Oramos. Padre nuestro que habitas en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta noche. Amén. Gracias por tus bondades, por las bendiciones que derramas en nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que tú estás al pendiente de nuestras necesidades. Rogamos, Señor, que puedas ser con cada una de las personas que han elevado peticiones hacia ti. Tú puedas ayudarlos, Señor, y puedas resolverlas de acuerdo a tu voluntad. Amén. Sabemos, Señor, que tal vez nuestro tiempo no es tu tiempo, pero tú obras, Señor, en el momento perfecto. Amén. Gracias por tus bondades y elevamos a ti, Señor, estas oraciones. Lo agradecemos todo en el amor de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Gaby, por estar en el programa, compartir tu testimonio, la manera en que oras. Gracias. Apreciamos mucho. Gracias, Pastor. Tú tienes una promesa, ¿no es cierto? Así es, Pastor. Una de las promesas que yo puedo ver en la palabra de Dios es lo que dice Jeremías 33, 3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén, amén. Queridos amigos, antes de despedirnos, recuerden durante esta semana esta gran promesa. Examínalo, ora por ella, ve cuáles son las condiciones que Dios te pide cumplir por medio de la fe, por medio de tu esfuerzo, porque algo puedes hacer que Dios te pida y Dios hará lo que tú ya no puedes hacer y te otorgará la promesa divina, como aquella preciosa promesa de Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios y pon tu nombre que dio a su propio hijo. Por eso celebramos la Navidad en agradecimiento por lo bueno que es Dios. También entrega tu corazón a Él. Anhela que juntos podamos estar en la gran armonía musical de Dios, para gloria y honra de su nombre. Yo me despido de ti con la bendición de Dios que dice, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.